Hola, bienvenidos a la mazmorra. Tengo algo en las manos aquí de lo que os quiero hablar, pero antes vamos a hacer como una especie de a ver por qué. El caso es que a mí me gustan mucho los juegos de miniaturas, los wargames, ¿no? Como se suele llamar. Desden, por ejemplo, que es de lo que más traigo, no es un wargames, es un juego de exploración de mazmorras, es un juego de mesa. Pero sin embargo, por ejemplo, el conocido Warhammer, Warhammer 40.000, el Señor de los Anillos, que creo que ahora se llama el Hobbit o Batallas en la Tierra Media, no sé. Les he perdido la pista de un workshop porque, bueno, en fin, cosas monetarias. Entonces, el caso es que en todo esto, pues yo encontré un juego bastante entretenido y jugaba mucho con un amigo mío. Es un wargame muy bueno, bueno, ya lo habréis leído en el título, así que todo este misterio que le estoy metiendo es absurdo, pero bueno, ahí queda. Es un wargame muy divertido de bandas, ¿no? Porque yo el primer inconveniente que le veía a estos wargames era que había que estar midiendo todo el rato, había unos ejércitos muy gordos, ¿no? Pero este era de bandas, era cortito, se podía tardar a lo mejor una hora o algo así en echar una partida. Y este juego, además, tenía una temática que a mí me gustaba mucho, que era de piratas. O sea, que... pues bien. Pues el juego se llama Ron and Bones, ¿vale? Esto que estáis viendo ahora mismo es la tapa de la caja básica. Que, bueno, la traducción en castellano sería Ronnie West, o sea, tampoco tiene mucha... esta. El juego es... bueno, era español. Ahora explicaré por qué el juego era español. Las bandas de jugadores solían ser de 5, o sea, uno controlaba una banda y el otro jugador controlaba otra, y más o menos eran de 5. Cada personaje era único, o sea, no había dos personajes iguales. Cada personaje era, por ejemplo, tenías un capitán, un artillero, piratas rasos, ¿no? Pero cada uno tenía sus habilidades, sus atributos, sus cosas, ¿no? O sea, tú te hacías una banda única. Era bastante bueno. Además, no tenía ese inconveniente que he dicho antes de tener que estar midiendo, moviendo a grandes ejércitos, ¿no? Como mucho eran 5 miniaturas en un tablero, porque al fin y al cabo, lo que venía con la caja básica era un tablero de un barco. Bueno, he dicho era un juego español, ¿por qué? Y os voy a contar el por qué. Y os voy a decir también por qué he tardado tanto en traerlo si no gustaba tanto, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo recomiendo? Bueno, he estado dando mucho si traer o no traer esta review o esta aplicación de reglas, o como lo queráis llamar, porque también os voy a explicar más o menos las reglas y todo el rollo. Porque, en primer lugar, el juego ya no se vende, ¿no? Lo hizo Tale of War y el juego ya está descatalogadísimo. En alguna tienda lo podéis encontrar, creo que hay tiendas todavía que venden las miniaturas. El starter este de esta etapa, que os acabo de enseñar esta, no creo que lo encontré ya. Pero ni este ni el antiguo, posiblemente, ¿no? Este era el starter antiguo que tengo por aquí en la caja, un segundo. Este era el starter antiguo, o sea, el starter nuevo que sacaron, el más moderno. Y tampoco creo que lo encontréis por ahí. Pero bueno, a lo mejor algunas miniaturas sí podéis encontrar. Y hay en foros en los que están las reglas, o sea, que jugar se puede jugar. Pero el caso es que yo, o sea, yo no sabía si recomendaros algo que lo más seguro es que no pudierais encontrar. Entonces, tenía ahí sentimientos encontrados. Ahora, en teoría, por lo que pregunté el otro día en una tienda, y me dijeron que lo había comprado otra empresa. Y que todavía no habían sacado nada, pero que estaba seguro que iban a reeditarlo y tal. No sé si las reglas eran igual, no sé lo que van a hacer. Espero que no lo cambien mucho, porque el juego era bastante dinámico, no había iniciativas como tal. Las tiradas, sobre todo, eran para atacar o para superar miedos y cosas de estas. El juego estaba muy bien y la temática pirata estaba bastante bien llevada. Tenías tripulaciones tanto de profundos, que serían como una tripulación, por así decirlo, como la de Davy Jones en Piratas del Caribe. Que son como gente medio muerta, llenos de algas y cosas de estas. Y luego tenías tripulaciones de no muertos, que se supone que es en lo que se basa el juego, ¿no? El juego tiene una historia, por así decirlo. Que es que se unen dos piratas, que son Ron y Bones, para ir contra, que son los más tochos, por lo visto, si no recuerdo mal. Que se unían para combatir a Matusalén, que es el pirata no muerto, que les estaba puteando a todos. Y bueno, en todo esto, pues eso, tienes tripulaciones que te las puedes hacer temáticas, ¿no? De, por ejemplo, por lo que he dicho, los profundos, tripulación de no muertos, tripulación de gente de tribus, ¿no? Había gente de tribus, ¿no? Que iban, por ejemplo, en plan tribales, ¿no? Una maga de vudú, una tía con un arco y una máscara, tribal, estas cosas, ¿no? Bueno, como ya os he dicho, el juego eran bandas de cinco o más, había veces que más. Y bueno, los starter, por ejemplo, este starter venía con cuatro bichos, cuatro figuras. Este tablero que está partido en tres partes de un barco, aquí tenéis una, dos y tres. Y el reglamento que lo tengo aquí, el reglamento antiguo. Que por un lado estaba en inglés, veis que pone aquí Pirate Rules, y por el otro estaba en castellano, ¿no? Sí, pues lo hacían en inglés también, no sé por qué, supongo que para hacerlo más para todos. Pero vamos, que el castellano está perfectamente. El reglamento es cortito, ¿eh? Aunque lo veáis así, que es como un dedo mío, el reglamento es bastante más corto. Lo único quizás, las tablas, ¿no? Que había que marcarlas un poco, pero en muchos foros están las tablas directamente para que te las imprimas en una hoja y tengas las reglas resumiditas. ¿Qué más cositas? Pues bueno, la caja básica tenía, pues eso, que os acabo de comentar. Y además, este juego tenía, su inconveniente, por así decirlo, eran las cartas. Cada pirata, cada miniatura de pirata, tenía sus cartas. En el starter, te venían las cartas de los que venían con el starter. Pero más adelante, por ejemplo, si tú te comprabas a... Este es Long John, ¿vale? Que era un contramestre. Si tú te comprabas a Long John, tenías que comprarte sus cartas aparte. Y las cartas venían en pack de cuatro. O sea, si tú tenías a Long John y en ese pack venían tres piratas que a ti no te interesaban una mierda, te los ibas a tener que comer con patatas, ¿no? Era un poco el inconveniente de este juego. Pero bueno, por lo demás, pues bien. Luego empezaron a sacar cuando... Por ejemplo, las cartas también vienen en inglés, ¿veis? Aquí otra contramaestre, creo que era. Sí, contramaestre. Sí. Que se llama aquí Tiveo. ¿Vale? Esta contramaestre, por ejemplo, ya venía con sus cartas. O sea, fueron de las últimas miniaturas que empezaron a sacar. Creo que fue la penúltima miniatura o así, más o menos, que sacaron. Y esta ya venía con sus cartas de personaje. O sea, venía en la miniatura con las cartas. Que yo creo que era lo que deberían haber hecho desde el principio. No sé por qué dejaron el juego, lo vendieron. No sé si Tale of War creo o bro. No he visto muchas miniaturas suyas últimamente. Pero hacían unas miniaturas bastante buenas. Era una empresa española, además. Y estoy viendo que tengo aquí un montón de sobrantes. Y nada, aparte, el juego venía con estos dados de ocho caras. Se juega el juego con dos dados de ocho caras. Más que sobra. Y con un mazo de... Bueno, que eran críticos. ¿No? Críticos. O sea, tú cuando te hacían daño, ya lo veremos más adelante. No sé si partiré el vídeo en varias partes o lo haré solo en esta. Pero esto de momento es la review. Teníais este mazo, ¿no? Que venía con este. Lo único que... No podíais jugar dos personas con el starter, ¿no? Era algo malo. Pero bueno, se entiende, ¿no? Es un mazo de crítico, ¿no? En el que tú cuando recibías una herida grave. Te lo ponían las reglas, ¿no? Dependiendo del daño que te hacían. Y dependiendo del arma. Pues tenías que sacar una carta de todas estas, ¿vale? Que por el oso son todas iguales. Pero por aquí tienen diferentes cosas como, por ejemplo, dedo derecho roto, ¿no? Que te impedía disparar. Brazo derecho tullido. No podías utilizarlo bien y además recibías una herida más. Herida en el costado. Hombro derecho dislocado. Había algunas que eran buenas. Como por ejemplo esta, que era una putada, ¿no? Cuando se la hacías al capitán, por ejemplo. Te ponías de una mala hostia. En la cabeza es cara cortada. Y le echaba una casilla para atrás. Pero le hacía una cicatriz en la cara que le daba más veteranía, ¿no? Es un juego un poco cachondo también ese. Luego había algunas muy malas. Como por ejemplo muerte, ¿no? Aquí tenéis al tío ahí yo agonizando un poco. Y esto directamente lo que hacía era que aparte de las heridas que te hacían, pues te morías. ¿No? Luego te podían dejar cojo. El ojo izquierdo te lo saltaban. Bueno, en fin. Creo que había hasta, bueno, cicatrices en el cuello. Bueno, había muchas cosas. Bueno, quería sacaros esta, que es muy buena. Que está el tío aquí eligiendo que se va a poner en la mano. Deja más mal. Por supuesto, ya había personajes que venían tarados de serie, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, sacabas una herida de estas y no pasaba nada. También estos personajes que venían tarados de serie tenían ciertos problemas para moverse por el escenario. El escenario que os he enseñado antes, y os lo voy a enseñar otra vez, es un escenario en casillas, ¿vale? Creo que las casillas verdes eran saltables. O sea, podías saltar las casillas que eran verdes. A ver cómo me pongo. Esto era un obstáculo no pasable e invisible. Las casillas azules, por ejemplo, eran que si entrabas de espaldas, creo, te podías dar una hostia muy seria. Y creo que no quedaba nada más. ¿Veis? Por ejemplo, aquí la gente coja siempre se cae sin entrar a espaldas, ¿no? O sea, a ver, aquí. Si les empujabas, pues, a la tomas por culo. Y nada, pues, eso más o menos era. Cada personaje se movía un número de casillas, según dijeran. Pero de eso ya os hablaré, creo que voy a hacer otro vídeo, ¿no? Esto lo voy a dejar como review. Y lo otro van a ser vídeos de explicaciones. Aparte, también he hecho la review ya no solo por esto, porque me apetecía, sino porque, encima, quería deciros que voy a... He quedado con un amigo, creo, para esta... Bueno, creo, no, he quedado. Para ver si podemos jugar esta semanita una partida. Y subirla, para que veáis más o menos cómo iba el juego. Porque yo os lo puedo explicar así un poco, pero no... Mira, por aquí tengo una carta. A ver si la puedo sacar, que la tengo aquí. Luego había muchos más escenarios. Por ejemplo, yo fui a un torneo y me dieron un escenario de una taberna. Luego había por internet más escenarios de gente que había hecho una isla, ¿no? Que la misión era coger botellas de ron, que había por ahí. Bueno, para que veáis. Esto era el pack en el que venían las cartas, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, querías solo a la capitana o a Matusalén, tenías solo a esos dos, pues tenías que comerte estos dos con patatitas fritas. Por suerte, yo estaba muy enganchado a este juego y tenía a todos. O sea que, de hecho, este de aquí era mi favorito. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis el juego, espero que os gustara jugarlo. Si no lo tenéis, pues creo que todavía estáis a tiempo de pillar a lo mejor por alguna tienda. Hay una tienda por Madrid que se llama Quimera, que creo que todavía venden el juego. Creo que todavía tienen... Ya no digo Starter, pero las miniaturas las tienen. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. A lo mejor sí lo grabaré ahora, seguramente. Porque es que no quiero que este vídeo quede muy largo. Así que al que no le haya gustado, pues nada. Y al que le haya gustado, pues tendrá otros vídeos explicando reglas. Y el vídeo de la partida que grabaremos ya subiré cuando pueda. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.